Estamos aquí, lo habíamos anticipado, Lucio Rancés, integrante del Cluster Quesero. ¿Cómo estás, Lucio? ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias. Bueno, a ver. Ya pasó. Contento, fórico. Pero ahora ya debe ser. ¿No se nota la cara? Sí, feliz. Feliz. La verdad que, bueno, seguramente estamos hablando de la fiesta del queso tandilero que hemos logrado llevar adelante el primer fin de semana de noviembre. Y la verdad que uno no encuentra palabras. Ahora no soy una persona que se quede sin palabras, pero no encuentra palabras para describir y para agradecer a los tandilenses y a los turistas el acompañamiento que han tenido para con la fiesta del queso tandilero, que fue la primera que no podíamos entender desde el Cluster Quesero cómo no hubiese una fiesta del queso tandilero en una ciudad tan pujante en cuanto a producción de quesos. Tenía que llegar el Cluster para eso. Nos pusimos manos a la obra, los productores, la comisión directiva, Nicolás Giudici de Bartent Eventos, que hizo toda la producción de la fiesta. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos porque el acompañamiento de la gente fue muy positivo, superó ampliamente nuestras expectativas. A veces suena a frase hecha, pero de verdad que esperamos el 40% de esto, chicos. De verdad, se los digo sinceramente, y nos sorprendió el acompañamiento, las ventas, sabemos que la situación está difícil y compleja. Se vendió muy bien. Se vendió muy bien, los queseros vendieron 6.630 kilos de queso. 6 toneladas y media de queso se vendieron en dos días. Así que, como imaginarán, esta fiesta nos lleva a pensar en 2020, a pensar en la posibilidad de que sea una fiesta nacional. Por supuesto, el acompañamiento del municipio para esto es fundamental y ya estamos trabajando y estamos planificando para poder llevar adelante acciones tendientes a que esta fiesta logre aún más reconocimiento a nivel nacional. ¿En qué están pensando para el año que viene? Recién decías, hacerlo nacional, bueno, es grosso. Pero, digamos, de la experiencia esta que sacaron, ¿qué repiten y qué revertirían? Bueno, mirá, casualmente hoy vamos a hacer una reunión con los queseros para hacer un balance, los pros, los contras. Por supuesto que si uno en el 99,9% es positivo. Ya es positivo porque salió bien, porque la gente acompañó. Pero, ¿está bueno también tener una mirada hacia adentro, autocrítica, de decir, bueno, podemos mejorar esto, nos animamos a esto otro? Sí, absolutamente. Eso es un crecer. Por eso vamos a hacer hoy una reunión de balance y de mirar un poquito para atrás y para adelante y empezar a proyectarla del 2020, que por supuesto que siempre hay cositas para mejorar, somos muy receptivos también de las críticas constructivas de la gente, muy abiertos hacia eso y, bueno, será cuestión de sentarnos, de debatir, de planificar, de proponer y de incorporar cosas nuevas, porque ahora es todo un desafío. Ahora hay que empezar a levantar la vara cada vez más. Y, bueno, hay que empezar a pensar en un día más, hay que empezar a pensar en otras estructuras. La verdad que nos ha quedado todo chico y, bueno, estamos muy agradecidos de la gente y del acompañamiento también de los medios de comunicación que fueron los que difundieron la fiesta. Se teme la felicidad exultante y eso está muy bien. Trabajamos mucho para eso. Claro que sí. Yo te quería preguntar cómo trabajan, cómo compatibilizan, ponerle, entre los viejos queseros y los nuevos queseros. Porque hay, bueno, familias tradicionales, veíamos, no sé, la familia Insa, que fue un momento también, después de este momento difícil, ahí con Teresita. Pero, bueno, ¿cómo compatibilizan esto, no? La tradición con lo nuevo y esas ganas que le pone también la gente que arranca hace poco. Seguramente en el video se puede ver. Vos ves a las nuevas generaciones con los papás o con los abuelos queseros y se da algo muy interesante que también se da a nivel volumen de producción. A ver. Las grandes y las chicas conviven en el clúster. Conviven las más grandes, como pueden ser Don Atilio, Nuevo Amanecer, con las más chicas como el Tambo Vino Cuatro Esquinas, que produce 50, 60 litros por día de leche de oveja. Y se da una retroalimentación y un círculo virtuoso dentro del clúster, que es realmente muy interesante, porque es un intercambio, como se dice, de buenas prácticas, un intercambio de sabidurías, un intercambio de soluciones también, porque hay cuestiones a resolver, por supuesto. Y eso se da a todo nivel y en un ambiente muy cálido, en un ambiente muy ameno. Hemos logrado que el clúster queseros sea una comunidad. Que los queseros conformen las 21 empresas que hoy lo conforman, sean una comunidad y puedan debatir, charlar. Una de las cosas que surgieron en esta fiesta del queso fue ponernos de acuerdo con los precios para que la gente tenga acceso. Y para que el tandilense tenga acceso, pusimos el banquete a un precio accesible. Y esas cosas se logran cuando uno se siente parte de un grupo. Y lo hemos logrado, hemos generado una comunidad. Y los queseros están muy contentos y están con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y tenemos proyectos. Los están con los premios, bueno, que recientemente se hizo la cata de quesos, donde se distinguían los quesos en cada rubro. Y veíamos todos orgullosos como tenían en sus stands puestas esas distinciones, ¿no? Que hacen también que la gente que va a comprar vea cada uno el potencial de ese queso específico. Y además cada empresa tiene su queso para mostrar, su particularidad. La verdad que creo que es algo que llama mucho la atención, por eso la convocatoria también, ¿no? Había gente que no sabía que había tantas empresas de quesos en tandil. Sí, sí. Y de las 21... Estaban los maestros queseros, estaban, porque yo que los conozco... Exactamente. Estaban ellos ahí atendiendo y la familia y los empleados, estaban... Los empleados, los empresarios de las empresas grandes también atendiendo ahí. Y la verdad que fue una fiesta maravillosa y como les digo, nos invita a seguir potenciando el clúster quesero, a seguir reforzando el trabajo que venimos desarrollando con el municipio, con turismo del municipio, con quienes venimos desarrollando muchas acciones de marketing y de comunicación. Y bueno, seguiremos por supuesto desarrollando todo este tipo de acciones para potenciar, no solo los quesos de tandil, sino el destino tandil, ¿no? En el próximo bloque, Lucio, más allá de los tradicionales, de las variedades tradicionales, ¿sobre qué nuevo se está trabajando? Bien. Después. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Con mucho gusto. En el próximo bloque. Porque, bueno, de las tradicionales variedades tandilenses van surgiendo otras. Los quesos en el mundo son, no te digo infinitos, pero la variedad es increíble. Bueno, y sé que en tandil se está trabajando también con esta amiga. Había quedado una pregunta, porque estamos con Lucio Rancés del Cluster Quesero. Habíamos preguntado, a ver, ¿qué tipos de quesos nuevos se están generando a partir de tantas fábricas que hay en la ciudad? Claro, yo he visto hasta quesos con pétalos de rosa. Bueno, efectivamente hay muchos queseros inquietos y se están generando diferentes pruebas, diferentes ensayos. De hecho, nosotros, en un queso que es conocido, el queso banquete, estamos trabajando sobre una indicación regional protegida. Estamos llevando adelante diferentes acciones. De hecho, en este momento, Valeria Aguido, quien es la coordinadora del... ¿Porque el banquete no existe en otras zonas? Porque tiene características propias en esta zona, la leche en esta zona, las pasturas, todo tiene característica y trazabilidad, por decirlo de alguna manera. De hecho, Valeria Aguido, que es la coordinadora de la Cámara Agroindustrial, está en este momento en Japón, de alguna manera capacitándose para llevar adelante un proyecto de indicación regional protegida. Así que, bueno, estamos trabajando concretamente, que no es un queso nuevo, pero sí con nuevos proyectos sobre el queso banquete. Y, bueno, uno de los quesos que presentamos en la fiesta del queso tandilero es el queso Grilone, que es un queso que desarrollaron los chicos de Escuela Granja. Los chicos lo presentaron en Feria de Ciencias y resultaron ganadores de varias etapas de esta Feria de Ciencias. Y, bueno, los chicos tuvieron la oportunidad de presentarlo en la fiesta ante un montón de gente. ¿Qué características tiene? Es un queso que se hace con recortes de otros quesos. Ah, con recortes. Entonces, cuando se le hace, esta palabra que está últimamente de moda, reperfilamiento, ¿eh? Se reperfila también el queso cuando se le hace el reperfilamiento para que quede con ese bombe característico. Esos recortes antes se tiraban. ¿Qué hicieron los chicos? Bueno, no podemos tirar comida, es alimento, vamos a crear un falso parrillero, como se dice normalmente, una especie de proboleta. Y generaron el queso Grilone que piensan empezar a comercializarlo en la Escuela Granja. Así que, la quesería tandilense está como en perfecto dinamismo y, bueno, se generan cosas como estas que son las que generaron los chicos de Escuela Granja. Qué bueno, qué alegría. Y, digamos, proyectos para adelante, porque ustedes siguen trabajando, bueno, sobre todo, habían realizado un viaje a Europa también, pensando en ir, a ver, a presentar lo que hacen y tomar, obviamente, Europa tiene una tradición que será milenaria, podría decir. Iba a decir centenaria, pero no, supera. Exactamente. De hecho, bueno, el viaje a Italia y el viaje a Colombia, que desarrollamos en el marco de un proyecto con Unión Europea, nos sirvió muchísimo para trabajar en este tema de la identificación regional de los productos. Ellos tienen el parmigiano regliano en Italia y, bueno, nosotros queremos avanzar sobre eso y tenemos proyectos para trabajar la cuestión de los efluentes, de la quesería. Queremos avanzar sobre el cuidado del medio ambiente, mejorar nuestras prácticas, mejorar la calidad. Voy a preguntarte algo que no sé si es factible, posible. ¿Se puede llegar a exportar en algún momento quesos? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros estamos trabajando con la autoridad del agua para terminar de sanear, como se dice en la cuestión de los efluentes, que es el paso previo para empezar a gestionar los permisos ante Senasa. De hecho, hay una de las empresas que está en condiciones y queremos que todas tengan la oportunidad, queremos trabajar con diferentes... Digo, pensando en que tenemos ya pronto la aduana seca, como que se van generando muchas cosas para en un futuro no muy lejano se pueda pensar en esto. Sí, de hecho, es uno de los pedidos del Intendente Lungui. Siempre que me ve Lungui me dice, tenemos que exportar, tenemos que... Todos los queseros tienen que exportar y, por supuesto, estamos trabajando con esa actividad y, de hecho, creemos... Son muchos requisitos que hay. Sí, pero creemos que el comienzo y el funcionamiento de la agencia de cooperación del municipio, creo que nos va a venir muy bien para poder avanzar a paso firme con esas cuestiones. Bueno, la verdad que felicitaciones por todo lo que hacen, porque siguen trabajando y con el impulso que le dio a esta fiesta, vale la pena. Gracias, chicos. Y bueno, los esperamos y los invitamos a que sigan difundiendo nuestras actividades. Nos encontramos ahí. Él estaba todo conectado con Handy, con cosas en la fiesta. Como buen coordinador. Coordinando todo. Nos hacen muy lindos. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias. Lucio Rancés, del Cluster Quesero, charlando con nosotros. Bueno, siempre hay novedades. La verdad que está bárbaro.